Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy me encuentro nuevamente con Carlos Morales de PR de Huawei Latam, bienvenido nuevamente a Zona Captiva. Encantado de estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy nos trajeron grandes sorpresas. Me da gusto que las ven como unas sorpresas porque la verdad es que fueron muchos productos y el equipo de investigación y desarrollo le ha puesto un gran empeño. Presentamos primero nuestra serie Watch GT5, incluyendo la serie GT5 y la serie GT5 Pro, que tiene varias cosas, entre ellas TrueSense, que es este monitoreo, digamos, recargado de todo lo que tiene que ver con salud y fitness. También tiene nuevos materiales, pero por primera vez, además, monitoreamos la salud emocional de los usuarios, que es algo que creemos que es muy muy importante. Además de esta serie, presentamos un nuevo integrante de nuestra serie Huawei Watch Ultimate, con funciones muy enfocadas en Golf. Presentamos nuestra segunda generación o nuestro Huawei Watch D2, que es básicamente un reloj inteligente capaz de monitorear la presión arterial, que es algo que no puede hacer otro reloj inteligente allá afuera. Es la segunda generación, es muy preciso y puede ayudar en temas de monitoreo de presión arterial ambulatoria para aquellas personas que tengan esa necesidad. Presentamos dos tablets también, que es nuestra MatePad Pro y nuestra MatePad 12X, que son tabletas para trabajar, para crear, para divertirse, para jugar videojuegos, que son espectaculares. Y todo esto ya está disponible o estará disponible en los siguientes días en Colombia. Algo que me llama la atención de Huawei, y sobre todo de los relojes, es el tema de la salud. ¿Están preocupados ustedes por el tema de la salud? Por supuesto, digo, es un dispositivo que lleva con nosotros, este que tengo por ejemplo aquí, es un GT5 Pro de 46 milímetros. Este, la batería le dura dos semanas. Entonces, no me lo quito más que para bañarme, y eso a veces, pero puedo dormir con él. Entonces, qué mejor que un compañero inseparable para que monitoree tu calidad y cantidad de sueño, tu ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en la sangre, tu nivel de estrés, tu estado de ánimo, para que puedas tener una mejor visibilidad, y a lo mejor hacer algunas correcciones en tu estilo de vida. Y algo que me llamó la atención de estos nuevos relojes es la parte emocional. Correcto. La parte emocional es algo que es más difícil de monitorear. Es el primero en hacerlo este dispositivo de Huawei, o esta serie de Huawei, creemos que es un paso importante hacia la visibilización del estado de ánimo de las personas, porque las emociones, particularmente las negativas, tienen un impacto muy nocivo en el estilo de vida y la salud en el mediano y largo plazo de las personas. Salud cardiovascular y otro tipo de elementos, pero entonces, el que podamos dar un paso y tal vez invitar al resto de la industria a que se sume y colectivamente podamos avanzar en esta dimensión de la salud, creo que es importante. Es como tener un médico en casa en la muñeca prácticamente. Sí, claro. Todo esto también hay que hacer un seguimiento con un médico que no esté en casa, con un médico de verdad, pero como valores de referencia son muy, muy, muy valiosos. Bueno, ¿dónde podemos encontrar todos estos equipos, estos lanzamientos que hoy tuvimos aquí en Colombia? De entrada en consumer.huawaii.com.co, ahí van a encontrar nuestro portafolio de productos, los precios, promociones y también a través de todos nuestros partners. Carlos, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado especial, así como fue Carlos de Huawei. Gracias. 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 Gracias.